Hoy celebramos la Epifanía del Señor. Las intenciones de la misa es por el cumpleaños de Mario y Mario Emanuel Aldape y por el cumpleaños de Graciela Lozano. Este año, nuestro tiempo de Navidad termina más temprano con el bautismo del Señor que celebramos mañana. Así pues, hoy es el último domingo del tiempo de Navidad este año. Reunidos aquí, escucharemos una vez más la historia de los magos. Reflexionemos en el significado de esta historia para nuestra propia vida y oremos para obtener la gracia de reconocer dónde se nos está revelando Dios hoy. ¡Gracias! 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unición por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Amén. 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 te conocemos por la fe, lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas y tromedarios, procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Zabá y de Arabia le florezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos les sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se piadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelaciones se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. ¡Hemos visto su estrella en el oriente! Y hemos venido a adorar al Señor. ¡Aleluya! 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 Jesús nació en Belén de Buda en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los homos sacerdotes y a los escribas del pueblo Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron En Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna el menor entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo a la estrella se llenaron de inmensa alegría Entonces en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Esta es la celebración de la Epifanía Básicamente lo que nosotros celebramos es la presencia de Dios que es adorado Dios que es adorado, se manifiesta, es reconocido y es adorado en este caso por tres personajes Estos tres reyes venidos de Oriente Y quisiera que reflexionáramos en esta noche en algo ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Porque la palabra Epifanía quiere decir manifestación Y vale la pena que usted y yo acerquemos esta palabra que escuchamos a nuestra propia vida Porque la palabra de Dios no es de una aplicación lejana y para otros No es que esto de la adoración haya sido propia de los reyes O de unas cuantas personas que dedican o consagran su vida a Dios La adoración es propia de cada criatura La adoración es propia cuando nosotros reconocemos a Dios Es una actitud propia del ser humano Primero, ¿cómo se revela Dios? ¿O cómo se manifiesta Dios? Cuando nosotros contemplamos el pesebre Se reaviva esta escena de Belén Cuando Dios, nuestro Señor, se manifiesta al mundo A través de su Hijo, hecho un niño Y entonces pensamos que Dios se manifiesta Y se revela en la simplicidad, en la sencillez, en la humildad, en la pequeñez Así se revela Dios y así se manifiesta Dios El Evangelio de San Juan dice Vino a los suyos y los suyos no le recibieron Cuando Dios se revela simple, sencillo, humilde y pequeño Muchos quizá no tienen la capacidad de reconocerle Y nosotros tenemos ese riesgo De no reconocer a Dios en la pequeñez En la simplicidad, en la humildad Y a veces cuando nosotros pensamos en Dios En relación con nosotros En Dios, en relación con nuestra vida Quizá muchos seres humanos pensamos al Dios Que me tienen que mostrar su poder a través de un favor O a través de un milagro para responderme a una necesidad Y Dios se acerca a mí de modo cotidiano De modo permanente Y de manera simple y sencilla Les voy a dar un ejemplo para explicar un poco esto A veces los seres humanos expresamos afecto y expresamos amor En algunos momentos que son especiales en la vida nuestra A la mamá, ¿en qué día se le expresa mucho afecto y mucho amor? El día de la madre y mariachi, rosas y los restaurantes llenos ¿No? ¿Cierto? El día al papá ¿Qué día se le manifiesta y se le expresa mucho amor? El día del padre, ¿cierto? Y entonces a veces como la sensación que puede quedar en el corazón es ¿Y el resto de días? ¿Qué pasa? ¿El resto de días qué pasa? La experiencia del amor es una experiencia de Dios constante Dios se manifiesta en nuestras vidas en todo tiempo Todos los días, todo el día, a cada momento Y quizá no existe en nosotros esa percepción clara de cómo Dios se me revela De cómo Dios sale a mi encuentro De cómo Dios me manifiesta a su amor En el tiempo del adviento se cantaba una canción Diciéndole al Señor que viniera Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos Y decía una de las frases El mundo muere de frío Y el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos porque han matado al amor Dios nos revela en su pequeñez Ternura, humildad, pequeñez, mansedumbre, amor Así se nos revela a Dios Así se nos presenta a Dios Así se nos muestra a Dios Cuando nuestro corazón está lleno de arrogancia Cuando nuestro corazón está lleno de soberbia Y cuando nuestro corazón está lleno de prepotencia A nosotros el pesebre nos parece simplemente unas figuras decorativas Una cosa bonita para tener en la casa Algo que hace ver distinto el lugar Pero quizá no representa el llamado que Dios me hace A que yo logre descubrir esa acción silenciosa de Dios Humilde de Dios Continuamente en mi vida Que me llama a reproducir la actitud de Dios nuestro Señor Que siendo grande se ha hecho pequeño Que se ha hecho humilde Y que ha mostrado su amor Repito, su mansedumbre y su ternura El pesebre nos dice muchas cosas La escena del nacimiento de Jesús nos dice muchas cosas Y cuando nuestro corazón es santanero Esas muchas cosas no las podemos descifrar Por eso dice el Señor en alguna parte del Evangelio Yo te alabo Padre Porque has revelado estas cosas A los sencillos, a los humildes Y se las has escondido de los sabios y entendidos Los sencillos y los humildes Son capaces de percibir y de descubrir La manifestación de Dios Porque el lenguaje de Dios se da en la sencillez Porque la palabra de Dios El diálogo de Dios con nosotros se da en la sencillez En el silencio y en la pequeñez Si yo no me hago pequeño Si yo no soy una actitud humilde Yo termino creyendo que yo soy Dios Y termino diciéndole a Dios Diosito Yo soy grande y Diosito ahí está Lo tengo presente en mi vida a mi Diosito Entonces mi Diosito así de chiquito y yo así de grandotote Y termino creyéndome autosuficiente Grande, poderoso, capaz Incluso prescindiendo de Dios y dejándolo de lado A menos que se me presente un problema A menos que tenga una dificultad Es el primer elemento Dios se manifiesta y se revela de un modo simple y sencillo Cotidianamente Siempre, absolutamente siempre Así como esos actos de amor Entre, con nuestro padre, con nuestra madre Con las personas que amamos Tiene que ser cotidiano Entendamos Dios nos muestra su amor De modo cotidiano y de modo constante No es de momentos Dios no es un Dios de momentos Aislados Dios es un Dios constante En el modo de amarnos En el modo de acercarse a nosotros En el modo de hablarnos Un segundo punto Esa manifestación de Dios De modo sencillo Lo que hablábamos hace un momento Esa manifestación de Dios Sencilla No le quita grandeza Si alguien llega a imaginar Bueno, pero Que las personas en su tiempo Algunos No lograron descifrar el lenguaje de Dios Por eso dijeron ¿Cómo es que Dios se manifiesta sencillo Tan sencillo y tan simple En un pesebre? ¿Cómo es que se manifiesta Tan sencillo y tan simple En la cruz? ¿Y cómo es que se manifiesta Tan simple y sencillo En la Eucaristía? Y entonces Cuando no se reconoce El modo de la manifestación de Dios Es imposible adorarlo No se puede adorar Porque no lo reconozco Y aquí Volvemos al texto bíblico Que le he mencionado Del Evangelio de San Juan Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron ¿Por qué no lo recibieron? Porque no lo reconocieron ¿Por qué no lo reconocieron? Porque se hizo pequeño Se necesita Un alma simple Un alma humilde Repito Un alma pequeña Para poder reconocer A Dios presente Que se me acerca Y para verdaderamente Doblegarme ante Él Y adorarlo Rendirle al Señor Mi vida Sería lo que a nosotros Nos debe asombrar Es la grandeza Del amor de Dios Que se hace pequeño Para entrar en diálogo Con nosotros Eso tiene que generar En nosotros asombro Y esto no es simplemente Para igualarnos Y mirarlo Cara a cara Y decir Yo soy igual que tú Tú eres igual que yo Y ya Porque si bien es cierto Que Él se hizo hombre Y habitó entre nosotros Es el Señor Es Dios Es Aquel Por quien todo existe Por quien tú existes Y si se acercó A hablarme No es para que yo Me iguale a Él Sino para que yo Reconozca El impresionante Acto de amor Que Dios ha tenido Que se ha hecho Hombre Para divinizarme A mí Para llevarme A Dios Y para darme La eternidad En ese sentido La actitud de adoración Se da En un corazón Limpio En un corazón Humilde En un corazón Sencillo Que es capaz De reconocer Ese gran acto De amor Que Dios ha realizado Por nosotros El que existía Desde siempre Se ha hecho Hombre Ha habitado Entre nosotros Y nos ha hablado De misericordia De amor De mansedumbre De ternura De perdón De paz Y ha venido A traernos la paz Pidámosle De nuestro Señor En este día Uno Que podamos Reconocerlo En su manifestación Cotidiana Y permanente En su manera De pasar Humilde Y sencillo Por nuestras vidas Y segundo Que reconociendo Nosotros Nosotros Lo podamos Adorar Termino Con una pregunta Miren ¿Cuántas veces En la vida Nuestra Dios no habrá Pasado de largo? ¿Cuántas veces Dios no habrá Pasado de largo Sin que nosotros Lo reconozcamos? ¿Nosotros creemos Que Dios Está en el hermano O no? ¿Cuántas veces Dios nuestro Señor Nos habrá hablado A través de personas? Se nos habrá manifestado A través de personas Sencillas Pequeñas Y nosotros Le habremos Ignorado ¿Cuántas veces Dios habrá salido De nuestro encuentro Y quizá No le hemos Escuchado? ¿Cuántas veces Dios habrá Pasado de largo Por nuestra vida? Porque Podríamos decir Ahí está Dios Si nosotros Fuéramos conscientes De la presencia Del Señor En la Eucaristía Nosotros Nos pondríamos Delante de Él De una manera Completamente Distinta Asumiríamos Actitudes Delante de Él Completamente Distinta Fíjense Fíjense que En los templos En muchos templos Hay muchas Actitudes Irreverentes Frente a Dios En celebraciones Como estas Estamos celebrando El misterio Santísimo La Eucaristía Y al no ser Reconocido Nuestro Señor Pueden pasar Cosas Bueno Cualquier cantidad De cosas Que usted se pueda Imaginar Yo estoy aquí Pero no estoy O estoy con una actitud Que nada tiene que ver Con fe Que nada tiene que ver Con adoración Que nada tiene que ver Con reverencia Pidámosle a Dios Nuestro Señor Que nos concede La gracia De reconocer Lo presente Y de adorarlo Verdaderamente Como estos hombres Lo han hecho Han peregrinado Han llegado Hasta la presencia De Él Con algo claro Hemos venido A adorar Al Señor Y termina El Evangelio Diciéndose Postrándose Delante de Él Lo adoraron Que Dios Nos conceda Esa gracia Reconocerlo Y adorarlo Con todo nuestro ser Amén Crece en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Crece en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Resucitó Al tercer día Subió a los cielos Está sentado A la derecha Del Padre Y vendrá de nuevo A juzgar a vivos Y muertos Creece en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El Perdón de los Pecados En la Resurrección de los Muertos Y en la Vida Eterna Levantemos nuestra mano derecha Si digamos Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Poremos al Señor La respuesta a nuestras peticiones Es Escúchanos Padre Por la Iglesia En cada rincón del mundo Para que se vea protegida Y libre de toda persecución Pidamos al Señor Escúchanos Padre Por todas las naciones de la tierra Para que vivan en paz Y reconozcan al Príncipe de la Paz En medio de nosotros Pidamos al Señor Escúchanos Padre Por los refugiados Inmigrantes Y desalojados Y por todos los que buscan Un lugar Al que puedan llamar hogar Para que puedan encontrar Acogida y oportunidades Donde quiera que lleguen Pidamos al Señor Escúchanos Padre Por los pueblos que viven En la oscuridad De la violencia La pobreza Y la corrupción Para que encuentren pronto La luz de la paz La abundancia Y la justicia Pidamos al Señor Escúchanos Padre Por nuestros hogares Que hoy bendecimos Para que todos los que entren en ellos Experimenten el amor abundante de Dios Pidamos al Señor Escúchanos Padre Por nuestras intenciones Pidamos al Señor Escúchanos Padre Las oraciones que te hemos dirigido Señor Las intenciones que hay en nuestro corazón Recibelas como una ofrenda en esta noche No tenemos incienso, migra, oro Pero venimos delante de Ti Señor Para presentarte nuestras vidas Como una ofrenda Vidas quizá marcadas Por la desobediencia y la rebeldía Tu palabra, Tu voluntad Vidas quizá que carecen de fe y de amor a Ti Vidas que necesitan de Tu gracia Señor Te presentamos nuestra humanidad Nuestra fragilidad Nuestras limitaciones Nuestra pequeñez Como una ofrenda Señor Nuestras faltas Nuestros pecados Para que Tú puedas darnos Tu perdón Tu misericordia Y Tu gracia Que nos renueva Santifica y perfecciona Esto te lo pedimos a Ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Pastorcitos del monte de mí Pastorcitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas Adorar, adorar, adorar E ese niño que está en esas patas Adorar, adorar, adorar Caudre nascente que vino Y ese niño que está en esas patas Su madre es la Virgen pura Su madre es Dios celestial Su madre es la Virgen pura Su madre es Dios celestial Pastorcitos del monte de mí Pastorcitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas Adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas Adorar, adorar, adorar Sus óptimos son los celos Y sus labios de coral Su cuello de plata pura Su bocita divina Su cuello de plata pura Su bocita divina Pastorcitos del monte de mí Pastorcitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas Adorar, 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 adorar Y ese niño que está en esas patas Adorar, 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 adorar Y ese niño que está en esas patas Y ese niño que está en esas patas Adorar, 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 adorar Y ese niño que está en esas patas Adorar, adorar, adorar Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que mires propicio los dones de tu iglesia Que no te presenta oro Incienso y mirra Sino a aquel Que por estos mismos dones se manifiesta Se mola y se da como alimento Jesucristo nuestro Señor Que viva y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Damos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque revelaste hoy en Cristo Para iluminar a todos los pueblos El misterio de nuestra salvación Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos renovaste con la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Dios Digno de alabanza A Él el poder La gloria y honor Santo es el Señor Dios Digno de alabanza A Él el poder La gloria y honor Osana 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 Oh Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti Venido el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y comenta todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Ese es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco nuestro Bispo Donald Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Guadalupe Madre nuestra San José su esposo A quien de manera especial Quiero consagrar la vida de Mario Y Mario Emanuel De Graciela Del Padre Erling En el día de sus cumpleaños Para que por intercesión de San José Señor les concedas Las gracias que ellos más necesitan Y claman en sus vidas En sus corazones Los protejas Los asistas Les llenes con tu amor Con tu misericordia Que como un regalo especial Que reciban en este día Ellos pueden experimentar Tu ternura Tu compasión Tu misericordia Tu protección continua Con los apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Los reyes venidos de Oriente ¿Qué le trajeron al Señor? Oro, incienso y mirra ¿Usted qué le trajo al Señor esa noche? ¿Vino a pedir regalos? El Señor le da todos los regalos Todo se lo da a Él ¿Pero qué le trajimos a Dios? Pidámosle a través de este Padre Nuestro Que nos conceda la gracia De traerle y presentarle Como regalo Nuestro corazón Nuestra vida Nuestro deseo de cambio Y de conversión Digamos juntos Padre Nuestro Librenos de todos los males Señor Libranos de no reconocerte Libranos de no adorarte Libranos Señor De no darte el culto merecido Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Como hermanos Dense fraternalmente Un saludo de paz Gracias por ver el video Con un saludo de paz Con un saludo de paz Que evitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Con un saludo de paz Con un saludo de paz Que evitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Con un saludo de paz Con un saludo de paz Con un saludo de paz Que evitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Soy el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A participar De esta cena Gustar y ver Qué bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a Él Quien se acoge a Él Amén. 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 cabrón y gracias a Dios en este momento al Señor que está presente en esta Eucaristía al Señor que a través de su carne y de su sangre permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo adóralo como lo han hecho aquellos reyes venidos de Oriente como hicieron los pastores adóralo con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti que te creó, que te salvó que ha permanecido contigo fielmente que se te ha manifestado todos los días de tu vida que te ha protegido, que te ha guiado que te ha bendecido reconoce al Señor adóralo, bendícelo y entregale tus propios dones tus propias ofrendas no tienes incienso, mirra y oro pero tienes un corazón que Dios quiere tienes una vida que Dios quiere tienes libertad y voluntad entregaselas a Dios consagraselas a Él dile no me quiero adorar a mí mismo no quiero adorar las cosas no quiero adorar a las personas yo quiero adorarte a ti Señor porque tú eres el único Dios verdadero sin ti nada soy sin ti ni siquiera existiría y tú eres el que sustentas mi vida sostienes mi vida adóralo en lo íntimo del corazón al Señor que está presente sábado en lo íntimo del corazón sábado en lo íntimo del corazón en lo íntimo del corazón Escóndeme, no me digas que me aparte de ti, el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus cantos, que alaben por los hijos de los hijos, amén. Digamos Señor, yo creo, yo confío, yo espero en ti, yo te amo a ti. Te pido por todos aquellos que no creen, que no confían, que no esperan en ti, y que no te aman, amén. Amén. Oremos. Te pedimos Señor, que la luz celestial nos disponga siempre y en todo lugar, a que contemplemos, con mirada pura, y recibamos, con amor sincero, el misterio del cual quisiste que participáramos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En ese regalo maravilloso que es el mismo, que ha querido habitar en nuestros corazones, y que ha venido a traernos la paz, ese es el regalo más maravilloso que ustedes y yo, y que nuestras familias hemos recibido. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios que se nos ha manifestado, poder ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Hace mucho tiempo, había tres reyes magos del oriente. Estos reyes eran muy sabios y fueron respetados por toda la tierra. El primer rey se llamaba Baltasar, rey de Zabá, donde el inciencio brota de los árboles. El segundo rey era Gaspar, rey de Tarso, la tierra de la mirra y otros aromas preciosos. El tercer rey se llamaba Melchor, rey de Arabia, donde la tierra está llena de oro. Un día, una estrella brillante desapareció en el cielo, sobre el reino de los reyes. Unos ángeles se presentaron a Melchor. Le dijo que esta estrella era un signo importante, un símbolo que algo muy especial había ocurrido. Melchor, un rey, había nacido en la tierra de Judea. Melchor llamó a sus mensajeros. Los mandó para avisar a Gaspar, ¿no? Gaspar y a Baltasar de la estrella que había aparecido en el cielo. Cuando Gaspar y Baltasar recibieron el mensaje, supieron que era de gran importancia. Todos decidieron reunirse para hablar sobre este gran símbolo. Los tres reyes se pusieron de acuerdo que esa estrella era un signo de una persona muy especial que había nacido y que sería el rey más poderoso que cualquier otro rey. Entonces, los tres reyes magos decidieron encontrar al nuevo rey para adorarlo. Durante este tiempo, también había otro rey muy malo llamado Herodes. Él había escuchado que un nuevo rey había de nacer, un rey más poderoso que cualquier otro, un rey más poderoso que él. Esto lo enfureció. ¡Ah! ¡No! No puede haber rey más poderoso que yo. ¡No lo puedo permitir! Herodes planeó engañar a los tres reyes magos y matar al nuevo rey entonces Herodes ya muy privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que les había aparecido la estrella Herodes les dijo que fueran a Belén a encontrar al nuevo rey y decirle donde estaba para que él pudiera ir a adorarlo los tres reyes no sabían del plan de Herodes entonces empezaron a prepararse para su largo viaje los tres reyes sabían que si iban a conocer a un glorioso rey tendrían que llevar un regalo muy especial para honrarlo Melchor Melchor buscó por todos los tesoros en su palacio y decidió llevarle al bebé un regalo de oro precioso como símbolo de su nacimiento como rey Baltasar Baltasar miró todas las cosas preciosas en su palacio y decidió llevarle al rey incienso aromático como símbolo de la naturaleza divina del bebé Gaspar escogió Mirra fragante de sus tesoros como un símbolo del sacrificio que el rey haría un día para su reino entonces cargando sus tesoros preciosos como regalos para el rey dejaron sus hogares y viajaron lejos para encontrar a este bebé especial siguieron la estrella a la ciudad de Belén niños nosotros venimos desde Oriente queremos que nosotros y ustedes nos acompañen para que vayamos al encuentro del 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 Se acercan a vener, sobre el campo de su mente, la llena al vencer, sobre el campo de su mente, al niño quieren ver. Los que están en hora, incienso y vida, que entregan sus besos al niño de él. Bien nosotros vamos con los regalos, vamos a desplazar pureza y fe, los que están en hora, incienso y vida, que entregan sus besos al niño de él. Bien nosotros vamos con los regalos, llevamos al estado pureza y fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien nosotros vamos con los regalos, vamos al estado pureza y fe. Los que están en hora, incienso y vida, que entregan sus besos al niño de él. También nosotros vamos con los regalos, vamos al estado pureza y fe. ¡Gracias! 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 Después de muchos meses de viaje, llegaron al lugar marcado por la estrella especial. Se sorprendieron mucho al ver que la estrella no se había parado sobre un palacio glorioso, ni una gran mansión. Estaba sobre un establo. El rey más grande había nacido en el lugar más humilde. Dios se hizo carne. Adentro no encontraron guardias reales ni siervos. Encontraron a María y a José cuidando al niño Jesús, dormido en un pesebre. Los tres hombres sabios sabían que Dios había mandado a este niño y se arrodillaron para adorarlo. Al entrar a la casa, vieron al niño con María y su madre. Melchor volteó a María y José y con una voz de adoración dijo oro para el rey de reyes. Baltasar le dio el regalo de incienso. Gaspar entonces presentó el regalo de la mierda. Mirra, para honrar su sacrificio. Los tres reyes magos sabían que estaban en la presencia de Dios. Entonces, se prepararon para regresar a sus hogares. Cuando empezaron el viaje de regreso, el ángel se le apareció. Y le dijo sobre el plan malévolo de Herodes. Entonces, tomaron otra ruta y no regresaron al rey malo. Herodes se enfureció y dijo ¡No! ¡No! ¡Tengo que saber dónde está ese niño! ¡Tengo que acabar con él! Por su fe y su sabiduría, estos tres reyes magos son símbolos de la verdad. La verdad de que un bebé muy especial nació en Belén para traer la paz y la salvación. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¡Gracias! 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 ¡Llevamos al estado de pureza y fe! Para todos, a menos que se pasaran bien, que se pasaran bien, que se pasaran bien. Caminando desde Oriente, se asentan ya los reyes. Caminando desde Oriente, se asentan a Belén. Caminando desde Oriente, se asentan a Belén. Caminando desde Oriente, al niño quieren ver. Usted está en oro, incienso y vida. Le dan sus tesoros al niño rey. Caminando desde Oriente, se asentan a Belén. Caminando desde Oriente, se asentan a Belén. ¡Llevamos al estado de pureza y fe! ¡Llevando desde Oriente, los prensa en oro, incenso y vida! ¡Llevamos al estado de pureza y fe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!